¿Qué nos puede decir sobre los roles y funciones de los servidores públicos en relación a los derechos ciudadanos como mandatos y obligaciones para el servicio público? Primero hay que partir de la idea de que el Estado como tal es un ente ontológico abstracto y como tal encuentra su plena realización a través de los servidores públicos. Esto significa que el servidor público es el ciudadano que va a llevar hacia las personas, hacia toda la ciudadanía la política estatal, ya sea policía, sea médico, sea profesor y por lo tanto debe estar consciente de cuáles son los fines del Estado como tal. ¿Y cuáles son estos fines? En el derecho constitucional ecuatoriano encontramos que en la constitución ecuatoriana encontramos más de 20 citas en relación al suma causa y al buen vivir. El fin último de la constitución ecuatoriana es alcanzar el suma causa y el buen vivir. Entonces el funcionario debe estar, el servidor público debe estar consciente que ese es el fin y el pleno goce de los derechos constitucionales. Entonces, si es que él es el enlace entre el Estado y el ciudadano, entonces debe estar consciente de ese papel, de ese rol fundamental que juega y por lo tanto lo hace a través de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, pulcritud, honradez, celeridad, calidez para poder llegar al ciudadano. Eso es lo que yo en resumen le podría decir en relación a cuáles son los fines, cuáles son los roles que cumple el funcionario público en el Ecuador o el servidor público como ahora modernamente se llama, porque en el pasado también se conocía como funcionario público, pero ya que hemos aceptado que el Estado es un macro servidor, entonces quienes llevan la realización de estos fines hacia el ciudadano, entonces lógicamente no pueden ser sino servidores públicos. Hacia la ciudadanía. Hacia la ciudadanía. Perfecto. Es el fin último, ¿no? Claro. Gracias.